Las notas que relevé, más que nada hacían, en realidad tomé todas las notas de los primeros seis meses de pandemia, desde marzo a octubre del año 2020, que se referían a lo boliviano en general. Por ahí, después fui agrupando esas notas de acuerdo a determinadas temáticas que veía que se repetían. Por ejemplo, la temática que más se repitió en ambos medios, que son Somos Jujuy y ¿Qué pasa Jujuy? Fue la problemática del contrabando, de los ingresos ilegales de personas, sobre todo referidos a la hoja de coca. Mi trabajo en realidad se enfocó en dos aspectos, podríamos verlo. Por un lado, la problemática de los discursos en general en contra de lo boliviano. Y por otro lado, también estudiar de alguna manera la convivencia digital de la ciudadanía jujeña. Todo me fue llevando para ese camino donde no hay tantos estudios todavía. Cómo conviven los usuarios de Facebook en las publicaciones, bueno, en este caso de dos medios digitales de referencia en Jujuy. Y eso me llevó a replantearme la ética, las leyes que conforman ese escenario, ¿no? Donde se plantean discusiones, donde se reproducen discursos que por ahí ya tienen un arraigo histórico en la provincia o que son fomentados políticamente, entre otras cosas. Entonces, más que nada, yo creo que este trabajo fue una introducción para poder pensar más adelante en políticas públicas, tanto que tengan que ver con la inmigración en general, como de convivencia digital en la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.